La ira es una emoción que nos hace estar tan enfadados que a veces perdemos el control, nos ponemos a gritar, a dar golpes y en algunas ocasiones hasta rompemos cosas y luego nos arrepentimos. Otras veces nos tiramos al suelo o lo confundimos con tristeza ya que puede provocarnos un llanto muy fuerte. Cuando esto ocurre debemos aprender a controlarnos. ¿Sabes lo que le ocurre a nuestro cuerpo cuando sentimos ira? Se nos pone la cara muy roja, apretamos los puños y los músculos de nuestro cuerpo, sentimos un pellizco en el estómago, se acelera nuestra respiración y nuestro corazón bombea con más intensidad. A veces podemos sentir dolor de cabeza, sentimos muchas ganas de gritar y de llorar ahora que ya sabes que es la ira. Cuando algo no te salga como tú quieres, cuando haya terminado tu tiempo de ver la televisión, cuando te manden recoger tu habitación, cuando tengas que hacer muchos deberes, cuando te enfades con algún amigo y no hayas tenido un buen día o simplemente estés cabreado o cabreada y no sabes ni por qué, acuérdate de seguir estos consejos. Primero, antes de enfadarte tanto, cuenta hasta 10 y respira profundamente. Después piensa por qué te has puesto así. Tú tienes el poder de controlar tu enfado, ya que nosotros somos quienes creamos nuestras emociones. Es bueno que te desahogues, pero por ejemplo, con tu almohada, que a ella no le vas a hacer daño. Deja que salga la ira para que pueda entrar otra vez la alegría y nada como hacer deporte para relajarte. Y recuerda que cabrearte no significa conseguir lo que quieres. No te pierdas ninguno de nuestros episodios Princesa de la Luz, creo en mí. ¡Te esperamos! ¡Suscríbete! ¡Adiós, piratilla! ¡Adiós! Hoy voy a contarte que eres una persona única y especial. Desde que naciste hasta ahora, has ido superando muchos logros y has aprendido a hacer muchas cosas. Algunas se nos dan mejor que otras. Tú eres especial por cómo eres, por cómo te portas, por las cosas que se te dan bien y por las cosas que te esfuerzas para que cada día te salgan mejor. Y mientras lo piensas, sigue descansando. Que tengas dulces sueños.